¿También quién lo manda a casarse con el padre más salado del mundo, pues? ¿Cómo le vas a decir eso, joder? ¡Es la verdad! ¡Nosotros lo conocemos de toda la vida! ¡Nunca casa a nadie! ¡Es como tú! ¡Piñata! ¿Qué cosa? ¿Se me ha pasado la mano? Por supuesto, ¿eh? ¡Claro, raro! ¡Bien! 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 Creo... Creo que me debo alejar un tiempo de ellos. ¡Padre! ¡Padrecito, padrecito, padre! ¡Padre, padre, padre! ¡Padre, padre, padre! Disculpe, padre. Usted sabe que yo hablo tonteras, pedido. Pero tiene razón, joder. No, padre. Usted sabe que yo soy medio... medio bestia, pedido. A mí me dicen el 667, pedido. Me he pasado de bestia, pedido. ¡Ahí está ese, pedido! Una sonrisita, ahí está. ¡Ahí está ese, mi padre! ¡Claro, pedido! Tú sabes que tú me vas a casar, ¿no? ¿Estás seguro? ¡Padre, padre! Me conoces de chiquito. ¡Me lo aproveites! ¡Padre, padre! ¡Ya, ya!